Música Yepa, que pasa chavales, que tal estáis Oye, que tal estáis Que pasa chavales, que tal estáis Estamos aquí en Live en Black Ops con mi colega Sainofs SNP, SNBC SNBC, 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 SNBC Muy buenas chavales, que tal estáis Espero que estéis genial, perfectamente, y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal Y estamos en Radiation, Black Ops Que tu canal, que es mi canal Es mi canal Ambos canales Mira, voy a poner El es 96, nada más que para pegar un Tomahawk Que se llama, nada más empezar Estamos allí juntos Ya que hacía tiempo ya que no hacíamos vídeos Bueno chaval No te lo crees No te lo crees ni tú chaval El regreso a Black Ops Pues es lo que estaba diciendo Ya que hacemos Hacía ya la tira Hostia chaval Me cago en mi puta vida Hacía ya la tira Ya que no subiéramos nada Y bastante desde aquellos Zombies de Black Ops Que hacíamos hace ya Que por cierto chicos Estamos pensando en volver a hacer todos los mapas de zombies No eres campero tío Simplemente el master de jardinería ya lo tienes Y por lo visto con muy buena nota Hijo de puta Uno se cuela por izquierda tocadísimo Un tiro Si bueno Yo estoy en la derecha abajo En la esquina del mapa Y por eso estábamos pensando chicos Si queríais más zombies Volver a subir como Bueno bueno Que pasa tío Que pasa que no puedes comentar y matar al mismo tiempo No tío No puedo tío Soy humano Estás perdiendo práctica Ya No juego tío No eres esponja Simplemente te parece el equiquice Bueno chaval Y me esponjea con el pipio también Estamos locos Saludos Solo he matado a uno Que ha sido el del tomahawk al principio Bueno Te déjame acabar Madfaka Perdón Te pones de ahí a hablar Te pones de ahí a hablar Es que hablan muy lento Espérate tío Espérate Espérate Tengo que ir Bueno chaval Es que no es suerte tío Simplemente tienes a A los árbitros de tu parte Pues eso Que tenemos ahí Una lista de reproducción Y todo con todos los zombies Chicos Si queréis Más zombies Los iremos metiendo allí Lo pedís Ya sabéis Le dais me gusta al vídeo Para más zombies ¿No? Si no así ¿O qué? Si, si Me gusta y favorito al vídeo Si queréis que hagamos Unos cuantos zombies Y me cago en tu puta madre Que me faltaba uno Para el Charmander Digo para el Nepal LOL El Charmander mola Ya, chaval Me cuelo yo por aquí Por izquierda Venga, va Cuérdate tú por izquierda Y yo me cuelo aquí Por la derecha Mira, se me pega del competitivo Se me pega del competitivo Buah, el turnón Guau, 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 guau Agüita Bueno, este con los Kikos Que se cree Está arriba, está arriba Está tocando un tiro Que se cree la vida y pa' el chaval Con el pene gigante ¿Sabes? Está arriba, está arriba Un tiro Vale, ¿y qué quieres que haga? Si no lo veo ¿Quién así? ¿Qué? Ah, quería que eras tú No te iba a avisar Pero sí, era un colega Era uno del equipo Es mío Ay, 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 ay Que me tropiezo Que había una cáscara de plátano Sí, a la Mario Pero puta madre, tío Voy a dejar de ir a pipa Me había tomado Que se ha comido Puta madre, tío Vamos a ganar la partida Vale, buena, buena, buena Tengo Claymore Me acabo de entrar Que ahí tengo las Claymore, chaval Vamos a poner una, chaval Y la voy a poner Bien colocada Gua, se me ha colado Uno por la Edith Bueno, bien colocada, chaval Mira, si ves Donde está la Claymore Y me mato con el top Me cago en tu puta vida Chúpala A ver, me voy a colar por abajo Me hagan ver de arma, tío Me voy a poner 47, tío AK-47 famas No tengo clase Clase con la AK Acabo de coger una Es roja Eh, no Tiene un caballo Y un pony rosa Es tuya Seguro Sí Puta madre Ahí hay uno tocado, Jack ¿Dónde? Aquí Un tiro Hijo de puta, tío Detrás Lo he dicho Espérate, tío Bueno, me están saliendo Por todos lados ahora No, Q2 enemigo no Que me he quitado el fantasmita Solo para hacer este live Es verdad En todas las más clases Lleva el fantasmita Luego es automático Se vuelve a poner el fantasma Cuando se acaba el live Sí, sí, sí Es un programa Chicos, lo vais a tener en la descripción Es un programa que os descargáis Que cuando vais a grabar Directamente se os quita el Hijo de puta No me mate No me mate No me mate No me mate Uli Charmande Está en la descripción Se llama Sígueme en Twitter Y Sígueme en Twitter Arroba Teosinopsis Que Que consiste en que Bueno, yo voy a tirar Y el Charmande ahí por mitad Por favor Que no me sucede Uy Que Cuando va a hacer un live Se te quita el fantasmita Se te quita la línea dura Y todo eso Y luego cuando acabe el live Se te vuelve a poner todo predeterminado Como al principio lo tenía O sea, con la clase más guarra Con los Kikos El lanzallamas Todas esas cositas Uh Qué suerte Joder, tío Si no así es primero No me lo creo Creo que llevo racha Creo que me falta alguna palabra La pido dos No Uy, casi me tiro Casi me tiro Casi me tiro Qué buena, qué buena No Qué suerte, tío Tu madre Tu abuela Tus muertos Tu mamá Tu Ni hay ahora Puta madre ¿Dónde estás Normal, tío? No te estás Cuchillándome Le tira todo el puto cargador Y no muere Chúpala Gracias, sin así Nada Toma triple Toma triple Tío, qué pesaditos están con el cuchillo ¿Qué queréis? ¿Te os regalan un pin del fari? Uy, mira, le llegó a meter ese pipeo de Killcam Le llegó a meter ese pipeo de Killcam Y lo flipa Mira, mira, ya ha vuelto las cosas a su normalidad Yo primero y si no así es Perdona, mira la proporción ¿Proporción de qué? Mira la proporción Bueno, y la proporción qué Si quieres miramos la proporción fuera Ahora cuando salgamos Que no, que no Que no, que no Ahora la miro, ahora la miro Ahora la miro, ahora la miro Voy a estar chico Esta ha sido todo Me gusta y por favor No, no, no Que no, que no No, 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 no Que no Corta, corta Ahora la miramos Ahora la miramos Venga, vamos a mirarla Venga, va Vale ¿Dónde se mira? Vamos a mirar la mía Tarjeta call ¿Cómo se miraba? Vale, la mía es de 227 227, 45.000 18 de proporción Tarara, tarara, tarara ¿Cómo se mira? Vale Y vamos a mirar la de Sinasis Eh, historial de combate A ver Historial de combate Sinasis 0,47 La historia de derrota Y 0,88 De las armas Muy bien O sea, quieres que hablemos de proporción ¿No, Sinasis? Mira 835 derrotas ¿Cómo se tira? Bueno, por eso queda demostrado Que no tiro del cable Que le di para atrás Cuando me va mal la partida Sí, sí 0,40 de victoria Me cagó un día, chaval Madre mía Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta y favorito Si os ha gustado el live Estoy divertido Me gusta si queréis más zombies Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un placer Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Por cierto Te llevo 2.500 bajas casi 2.255 bajas con el E-96 Mira, tío, casi como mi pene ¿2.000 milímetros? Sí Bueno, 2.000 milímetros 25 centímetros 2.200 milímetros Bueno Bueno Hasta la próxima Nada, chavales Adiós Tío, me voy a cambiar las rachas Que tengo aquí Avión espía Contra espionaje Y paquete de ayuda Me voy a poner napalm, tío Finlay Charizard Soy un puto Charmander Y yo cállate Que hace más calor Que el bautizo de Charmander Me cago en la puta Madre mía, chaval Viva Charmander Charmilion Y... Squirtle 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 Jajaja Calla Tú sabes El sofá de Squirtle ¿De qué será? Squirtle Squirtle Venga Anda, no es Pokeball Jajaja Ahí ha salido Charizard El Squirtle El Squirtle El chaval Han salido todo Han salido ahí todo El Charizard ha salido volando Míralo, míralo Sí, sí Bueno, chicos Pues esto ha sido todo La que favorito ¿Te gusta y favorito?